En la calle, me manejo bien, soledad en las noches sin ver, vuelvo a decidir, en la selva, me voy a cubrir, aunque sea tener que morir, que en la noche, me manejo bien, soledad en las noches sin ver, que en la calle, me manejo bien, soledad en las noches sin ver, que en la calle, me manejo bien, soledad en las noches sin ver, que en la calle, me manejo bien, soledad en las noches sin ver, que en la calle, me manejo bien, soledad en las noches sin ver, Y ya, odia, ser mi voz, y es así yo ¡Ada! Todavía sigas, sigo los días y Esta edad podría ser mejor Fieres así, de amor, No me hagas, sigo los días y La noche nít qiyoruz Porque la noche nueden Mesías, sigo los días y Rechu costs, sigo los días ¡Cry plaque! Me hagas,anya En mi quitar Sanbella Más Te inhaluar Te inhalaus ¡Gracias!